¿Cómo estáis mis carismáticos? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, si estás entrando por primera vez, suscríbete a Cine Carismático que te lo vas a pasar de lujo. Muchísimas gracias. Estamos a nada de los 3.000. Vamos a hablar de Train to Busan 2 porque ha salido una nueva noticia y básicamente porque siempre que hablo de Train to Busan en el canal funcionan muy bien los vídeos. Parece que como que la gente tiene muchas ganas de la segunda parte de Península, que se titulará Península, esa gran película que fue Train to Busan, pues la secuela se titulará Península y siempre que en el canal toco y hablo de Península, de Train to Busan 2, va muy bien en visitas y parece que gusta mucho. De hecho, el vídeo más visto del canal es hablando de Train to Busan, que tiene casi 20.000 visitas y los dos que hice después también han funcionado muy bien. Entonces, acaba de salir una nueva noticia acerca de la película y quiero comentarla con vosotros y que vosotros, ya que funciona tan bien, que veáis. Pues si os perdéis algo del hilo de lo que va anunciando la secuela y tal. Bueno, esto es la noticia que os traigo, que es primeros detalles de la secuela de Train to Busan, que recordemos en el vídeo anterior se va a titular Península y Contracorriente la estrenará en España doblada el año que viene. Ojo, ¿eh? La secuela de la aclamada Train to Busan será una realidad y hoy hemos conocido algunos detalles de ella gracias a una entrevista a su director, Sanjo Jeon, con la gente de Screen Daily. El cineasta surcoreano ha matizado que no es una secuela directa de Train to Busan, puesto que no continúa la historia de sus protagonistas, aunque los hechos transcurrirán en el mismo universo. O sea, ya tenemos aquí que no va a salir los que sobrevivieron en Train to Busan 1, no van a tener cameos, nada. O sea, será algo que transcurrirá a la vez que suicidió Train to Busan o posterior. Vale, vamos bien, ¿no? La trama se centrará en un antiguo soldado que después de haber logrado huir del país debe regresar a la región infectada, donde se encontrará con un grupo de supervivientes con quienes tiene que unir fuerzas para lograr sobrevivir. A Contracorriente la estrenará en España el año que viene. O sea, vamos, tenemos una trama de un soldado que vuelve a donde se ha criado él en su región, que está infectada por zombies, por mutantes de esto, por el virus este que transcurrió en Train to Busan 1 y se encuentra con un grupo de supervivientes que tienen que unir fuerzas para sobrevivir. Más visto que el TVO, ¿vale? Train to Busan 1 es una obra maestra, chicos. Yo no me voy a cansar de repetirlo en el canal, os traigo noticias de Train to Busan 2 porque tengo muchas ganas de verla, o sea, tengo muchísimas ganas y me da igual que la trama esté muy trillada porque estos chinos, este tío del surcoreano este le dio un toque a la primera parte que revolucionó el género zombie o por lo menos trajo aire fresco que es lo que hacía falta con toda la jornada de pelis de zombies y series que nos están atormentando, ¿vale? Porque del año 2010 cuando se estrenó The Walking Dead todos estos últimos 10 años ha sido una avalancha de cine zombies, ha puesto de moda el cine zombie. Igual que en los 80 también estaba de moda, en los 90 pegó un bajón brutal que nadie quería abrir de zombies, a partir del 2010 parece que han resucitado y que no se van ni con agua caliente. Me flipa el género zombie, seguramente es mi favorito, pero aquí la trama, pues bueno, lo de siempre, el típico soldado que se encontrará a los clichés de siempre, al típico grupo de supervivientes, el chulo, la enfermera, el que se enamora de ella, etcétera, etcétera, irán cayendo uno a uno y el soldado, pues no sé si sobrevivirá o no sobrevivirá, pero bueno, lo de siempre. Pero yo sí que confío en el director porque en la primera parte, aparte de ser original, me parece original todo el tren y tal, las secuencias de acción son brutales, o sea, las secuencias de acción junto con los zombies, la tensión que imprimía la película, toda la historia y sobre todo cómo está rodada, a mí me mantuvo en vilo toda la película. Entonces, con esta película lo que espero es que aunque siga los clichés de siempre, que siga la misma temática de siempre y que sea lo de siempre, el militar con el grupo superviviente, hay que buscar medicinas, hay que buscar comida, hay que buscar tal, un refugio, etcétera, que siga manteniendo la estela de esas escenas de acción tan potentes visualmente, donde te mantienen en tensión, donde... Yo es que me acuerdo de la primera parte que me volví loquísimo. Entonces, solo pido eso y yo creo que nos lo darán. Yo creo que nos lo darán seguro y con creces, aunque ya como digo, que la historia esté muy repetida y yo tengo muchas ganas. Y esta es la noticia que os traigo ahora, ¿vale? Sé que en el canal funciona muy bien siempre que hablo de Train to Busan y quería deciros que la trama será esto, un militar que vuelve a su zona de confort donde se ha criado, a su región, está infectado de zombies o de alimañas de estas y con un grupo de supervivientes van a luchar contra ellos en un universo que al mismo tiempo o ha pasado o pasará lo de Train to Busan. O sea, que no tendrá nada que ver, no será una secuela directa, de hecho se llama Península, no sigue ni el nombre, Train to Busan 2 y veremos a ver cómo funciona. Yo creo que arrasarán taquilla. Yo creo que arrasarán taquilla y que nos gustará, coño, que este tío ha traído aire fresco y yo creo que no creo que las ideas se le acaben en dos años. Dicho esto, amigos, un besito, os quiero, gracias por estar ahí siempre, nos vemos en el próximo vídeo y son los mejores. Eso ya lo sabéis siempre porque os amo.